General Von Malk y Cerro del Risco son importantes vías de acceso para más de 4 mil habitantes de las colonias Angostura, Jardines del Norte y María Cecilia al norte de la ciudad. Esta es una obra muy buena ya que esta calle era solamente terracería, solo teníamos de acceso la avenida Popocatépetl, pero ahora que ya está esto nos acorta mucho la distancia de acceso a nuestras casas y es mucho más fácil llegar a donde vamos. Estaba horrible, muchos hoyos, muchos charcos de agua y aparte de eso los camiones, los carros no podían transitar por lo mismo, pero sí, ahorita sí está muy excelente la calle y aparte de eso también ya hay alumbrado. Me ayuda a tener más clientela más que nada y pues el tránsito de la gente y pues así ayuda a transitar más porque en aquella avenida pues estaba más complicado. Era muy importante esta calle porque es una vía transitoria para los niños que van aquí en la escuela primaria y era un encharcamiento de agua en tiempo de lluvia. Hoy entregamos la rehabilitación de un total de 1.652 metros cuadrados con carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, tuberías, descargas y drenaje sanitario, así como guarniciones y banqueta de concreto hidráulico que facilitarán la movilidad de peatones, estudiantes, comercios locales y vecinos de la zona. Al alcalde un agradecimiento por esta obra tan buena que hizo y decirle que siga con su trabajo, que todo va muy bien y que estamos muy agradecidos, que todo va marchando muy muy bien, que siga así y pues gracias sobre todo. Mil gracias, gracias por mí, gracias por la comunidad que nos escuchó a principios de su entrada al municipio, fue muy rápida la respuesta. Muchas gracias por ayudarnos con esta calle y pues nos sirvió de mucho para mejorar nuestro tránsito. Pues muchas gracias y el apoyo que nos ha dado aquí con todo esto y no nada más aquí en esta calle, sino en muchas calles de San Luis Potosí ya están muy bien. Ahora sí, tus impuestos trabajan. Con Vialidades Potosinas, un programa de la capital del SII. Ayuntamiento de San Luis Potosí.